Ay, cariñito de mi vida, quiero decirte cantando, que si vuelvo a mí te vayas porque pasas en el mar. Si mis manos son callosas, se las empuñan machetas, y si sudan como burros, es de tanto trabajar. Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, como la yuca quiere el suelo.